La música católica tiene que brotar desde la experiencia vivida del Evangelio. Así, Unai Quirós vive su fe. Bueno, yo me agarro sobre todo al Señor. Lo que pasa es que el Señor me ha puesto alrededor de mucha gente, que son importantes en mi vida, y sobre todo a mi esposa, con la que formo una familia, y también en mi comunidad, mi comunidad donde hacemos un poquito de balance de vida, y nos alimentamos, nos ayudamos a crecer, y ahí es donde yo más o menos me alimento. Estar conectado a los que se cruzarán, estar conectado desde el corazón, para que en mi sloqueas siempre brille el sol.